Imagina que el amor de tu vida se va a lejos de ti Y que ya se acuesta como una bandida con alguien que es todo lo contrario a ti Que lo hace por venganza porque busca un motivo Para justificar que en la cama si saciar su ego vengativo Entre las noches escucho cada paso que tu das Y como te escapas de mis manos ya no siento paz Calderás de tu piel, puedo ver como alguien acarició tu cara Y como una mentira dicho por otro vale más que mi verdad clara Y no me digas que yo fiel, culpable amor Porque cuando amamos no encontramos la palabra traición Muchas veces ya me desconozco y ya no odio todo lo que toco A no tener lo que yo quiero, en el placer es que me enfoco La sangre se me paraliza, la piel se eriza, mi mente no aterriza El golpe solo avisa cuando sus labios tienen sabor a mentira Tu corazón no se suaviza, él es deprisa y solo mira como que ella oculta todo Como una gran sonrisa Se nota que me quieres herir, la 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 Y siento cuando aparenta si quieres fingir Te despierto y te veo salir, la 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 Me mientes porque te dejo mentir No es que yo descuide el amor, es que la naturaleza de ella quiere traicionarme Por eso me cuido de no aferrarme y mi corazón completamente nunca darle Ya estabas, eras, fuiste, no soy perfecto pero conmigo te confundiste Y tú, que dices que todos somos iguales No vemos pares, solo somos errantes Con heridas llenas de maldades Por eso me encantas las madrugadas de mi ciudad Haceme can como mi alma está Llena de silencio, oscuridad, violencia, mi maltrada Te hago el amor cuando medito Cuando me meto por tu ventana Y entre tus piernas me evito Cuando estás a punto de llegar y tiembla tu cuerpito Yo sé que me traicionas pero gritas que me amas Y ese maldito capítulo siempre lo repito Pego tu cara en otra cara y todos se repiten Y ese dolor que tú me transmites No creo en la digasta que me demuestre la verdad No creo en falsas rubricas Voy a llenas de maldad Dime que me amas cuando no Todos tus te quiero están sumados Ya no llegan al amor Todos tus te amos por favor No suman y aumentan el recuerdo del rencor Dime que me amas cuando no Todos tus te quiero están sumados Ya no llegan al amor Todos tus te amos por favor No suman y aumentan el recuerdo del rencor Dime que me amas cuando no No, dime que me amas cuando no, no, no Dime que me amas cuando no, no Dime que me amas cuando no, no, no Dime que me amas cuando no, no Dime que me amas cuando no, no, no Dime que me amas cuando no, no Dime que me amas cuando no, no, no La señora que me quiere seguir La, 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 la Y siento cuando aparenta si quieres fingir Eh, eh, despierto y te quiero salir La, 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 la Y entiendo es porque te dejo mentir En agradecimiento a ti Y estas marcas que quedaron Tatuadas, cerradas, selladas Tus manos te usurparon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!